Hola muchachos, ¿cómo están? Es sábado el 19 de whatever mes, mes de octubre Oh my God, nomás me agaché y se me atapó el oído Me desespera tanto Hace rato era este, ahora es este Anyway, no, ya quedé más sorda Este, voy a ir a la tienda Ahora vamos a hacer tamales Mi mom ayer llegó con ya el mole hecho, la carne En la mañana amasó la masa, eso todo está listo Para nomás empezar a enrollar los tamales o que no se diga ¿Por qué se siente el livenido en mi bolsa? Este, hoy tengo que ir a comprar hojas Me dijo que comprara hojas ayer y se me olvidó Y también va a ser una ensalada de frutas So, la fruta sí la compré So, vamos a ir a la tienda real quick Nomás yo y los peques, César se fue a trabajar bien lejos ahora Más seguros que va a llegar tarde Ay, lo mío Pero ya, llevo mi water Ya, let's go Ya llegó Y usted va a su, su bonón Y ahí, mi mamá es pena Si es que se fue a quitar el semejante Su bonón que trae Mi mom va a hacer tamales de pollo con Mole verde Este Miren, aquí estoy haciendo la fruit salad Que me está diciendo mi mom cómo hacerla Nomás es un queso crema Y una lata de lechera Ah, aquí estábren Pienso que con una batidora queda mejor, ¿verdad? Pero Ya está bien batido Pero ya está un poquito chonky Y luego está Le volteé esto porque vean El fruit cocktail es ese Cream cheese, lechera Y una de estas Oh, un tal frasquito de las gomitas Ahí están Y luego nata de coco Coconut gel Ay Ya le echó dos Ok Ahora sí Mira qué chula se ve la muchacha Estamos aquí Ya tenemos todo el mole La masa La carne de porky Allá está Mi mom me echa la masa con cuchara Lo hacen dos segundos Y yo duro como una hora Para una hoja Pero ella ya está Haciendo los tafirus Ay Miren Miren el cochinero Y aquí está Otra olla Ya tenemos una olla grande Afuera de tamales Estos Los dos son de mole rojo Pero este está más bravo Que el otro que está afuera Aquí está lo que va quedando Miren la isla esta Grandota de masa Ya le bajó mi mom Todavía quedan Los de chile verde Los de pollo Allá está mi mom Haciéndose que no me oye Pero ya Vamos a ver los tamales De afuera Y ahí está Vader I don't know El Vader no es nada menso El Vader se acuesta ahí Para poder huelen los deliciosos tamales Sí, mamá Está caliente Uh, what the heck is that over there? Oh, I already know what it is Miren lo lero que traen aquí estos perros Ella ya está mirviendo Cremo, 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 cremo Este lo voy a atorado Ahorita lo voy a asamarrar A mí me desatara Miren aquí están los tamales Todos despadasados Pero es que como están recién salidos Estaban bien calientes Se me despadasaron Pero estos son de César Todos los voy a masticar La misma cosa Y acá mi mamá me hizo atole de cacahuate Más de que nomás es leche con cacahuate molido y canela Y azúcar Huele bien bonito Huele como a galletas de peanut butter So ya va a comer César Porque ya está hungry Apenas llegó hace ratito Y miren ya son casi las 7 Good morning Ya vamos a desayunar Miren Este plato es de César Le eché un tamal De salsa verde con pollo Y uno de mole con puerco Y yo ahora me voy a comer uno de Pollo con salsa verde Estos están bien chilosos estos Y este Thank you Me eché un atole de cacahuate Yo soñaba con los tamales Ayer ni me pude comer uno No más le doy unas morteras al de cebas Pero porque andaba yo píquele y píquele Cuando cocino siempre ando prueba y prueba y me lleno So este nomás es uno Nomás que ya ven que le queda pegado el El este La masa Uy yo pudiera comer la masa pura Así Me encanta la masa La hace bien buena mi mamá So yes Vamos a comer ahorita ya ¿Anda vas a comer en la mesa o allá en la sala? ¿Allá? Y este Vamos a llevar a luz Mami, ¿Cómo te voy a seguir viendo el video con mi mamá y 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 mi mamá? Y miadoso, no como Emily Emily no le importa So le dije que ya no podía ver cosas Y anoche él sentía miedo No sé por qué No estábamos viendo nada así Y luego me dijo el que tenía miedo de tener pesadillas So le dije es que te tengo que persinar Y lo persiné Y dije Se me cae el tamal Dije que solo así ya no tiene pesadillas So Ahora dice que si las puede Se me cayó todo Por así Por así Se me cayó el mendigo Tamal Y por detener el plato Le hice así con el atole Y cayó donde quiera Pero ya lo limpiejo No, you're going to change later when we leave Anyways No sé si le estaba diciendo O ya me Ni le dije Que vamos a llevar a los niños Al pumpkin patch Ahora Mi mamá sale a las 12 Wow Good morning Sale a las 12 Son dos horas Una hora y media Es unas 10 y media Sale a las 12 So Ella va a ir con nosotros Y vamos a ir a un lugar Donde antes Ese pumpkin patch Lo hace unos patrones Que eran de ella Y mi dad Uh hace años Los conocemos ellos de años Y nos dijeron que fuéramos Bueno Nosotros ya teníamos planeado ir a ese No sabíamos que ellos eran los dueños De ese pumpkin patch So Ayer hablé con la señora Y me dijo Vengan Traigan a los niños Que son tan Son buenas personas Esas personas Que tienen el pumpkin patch allá Y nos conocemos desde años Y siempre eran bien amables con nosotros Son americanos Ya ven que los americanos Hay unos que son tan nice Y como que se encarían con una familia Y casi eran con nosotros Y este Y me dijo Trae tus niños Y que me buscan Para saludarlos Y sabe cuántos O sea Dije Vamos ahí pues Miren Lo que le comí el tamal Y yo según ya estoy Bien llena Pero también chilos Anyways Pero ya Yo ahorita me voy a meter a bañar Porque me quiero Adelar y todo Para ir Ya nos arreglamos Ya nos vamos Iba a tener el pelo suelto Pero hoy Vieron como me desespera Yo no sé ustedes Pero nosotros Cuando nos andamos yendo Yo hasta me pongo de malas Que corranle Que todavía no te pone los zapatos Y es puramente Y agritadera Y yo con las pelas Y los pelos aquí Me pegaban Y sabes que acá Lo hacen un chongo Ya van todos Todos acá atrás Déjame ver ¿Qué hora es? Can't wait To go to pumpkin patch Ya cargan Con zapatos Todos Abby stop It is your phone Look at my shoes These light up These light up Look at my shoes Wow These are so sharp These light up Ok let's go sharp A little while Yeah ¿Qué andamos Irene Me agarré un pumpkin latte Está bien frío Súper frío Aquí se pueden subir A unos raíces de vaquitas Siren Les agarramos una pulserita Que los deja subirse A todos los Bueno no a todos Pero Como la mayoría De los juegos Que ellos quieren Unlimited Y en esta wristband Viene incluido Un face painting Cada uno Ay sorgo No sorgo Que pensé Que dijo Le estaba diciendo Sordo Mi apá Ay Ya andamos comiendo Tenemos música en vivo Mi apá es el vocalista Agarramos una hamburguesa Y un hot dog Y le di unas mordidas A la hamburguesa Y una al hot dog También buenas Sencillitas Pero tan buenas Y aquí está bien bonito Y aquí pueden hacer Van Paris Está bien bonito Aquí Ahorita acabando Nos vamos a ir a subir A ver a los niños A las vacas Ya andamos en el trato Esa es una sorpresa 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 Creo que sí Señoras y señores Once again Gracias por acompañarnos Hoy Este es nuestro 16º año 1-6 años Estamos en línea Se van a subir Al raíz de las vacas No son vacas De a veras Siren Ahí vienen Oh Creo que ustedes Están casi al siguiente No Ya Calm down Mira las vacas Hi bestie Hi baby Hi baby Hi Let's go 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 Okay go Walk 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 Where are we going You gotta put on your seatbelt ¿No puedes entrar a ayudarlas? Emeline I like that It goes on your waist Okay Let's go Go Push Oh Let's go You gotta go Grab It's going on your waist You have this Grab It's going on your waist It's going on your waist See you guys Oh we get the back buddy That's mommy I like that Smile Smile I mean Take a Take a Watch Hey 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh, me! ¡Yo me hice un verde. ¡Hola! ¿Le van a pintar la cara más? ¡Ya! ¡Me quiero! ¡Corazón, color de rosa! ¡Yeah! ¡Ya, no te muevas! ¡No te muevas! ¿Qué te pintaron? ¿Qué te pintaron en la cara? ¡Snake! ¡I got a bat! ¡Wow! ¿Puedes jugar con ella? ¿Puedes jugar con ella? ¡Sí! ¡No creo! ¡No! 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 ¡Vamos a encontrar un pequeño pumpkin! ¡Vamos a encontrar un pequeño pumpkin! Porque se le seguía poniendo en la cara Porque se le seguía poniendo en la cara Y yo todo el rato que he estado aquí He estado con mis oídos que se me tapan y se me destapan Es such a pain in my eyes ¡Ew! ¡Ew! ¡I think a pumpkin threw up right there! ¿What? ¡I think a pumpkin threw up right there! ¡A pumpkin?! No, 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 no. No, 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 no. Está haciendo bien mucho frío. Yo me pusiste este suete tan delgadito y me estoy muriendo de frío. Hasta me duelen mis deditos. Cuidado. Daddy, yo te voy a ir. No, no. no ah ah ya te queda line ah 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 Esa es buena, ¿verdad? También a mi mamá le gustó, le dije, sorry, era la última y yo era talla 1X, pero la única que quedaba era de 2X, pero todo mundo se me miraba bien, dije, me la llevo, que es de tantas que había, no es la última, dije, César, es mía, es mía, pero ya llegamos, estamos comiendo más tamales, y miren, aquí están nuestras calabazas, César, mía, Emily, Sebastián y Santiago. Pero mira, aquí la cocinera del oriente comiéndose un tamalito con atole de cacahuates, miren, un tamalito con salsa verde, mira, Miguel, dime, Miguel, ¿te has comido, te has tomado una tacita de atole de cacahuate con un tamal bien bravito? A ver, me contestas, ¿ok, Miguel? No, sí, sí, salsa. Mira mi mori, nomás para que no creas. Y a mi mamá le gusta tostar los tamales, desde siempre, siempre a ella le ha gustado tostar sus tamales en un comal. A mí también me gustan, pero yo no tengo paciencia, yo los calenté en el microwave. Aquí están los de César, aquí están los de Sebas. ¡Mira, mira los tamales! Ayer se comió dos tamales, este niño. Este es el mío, ya está todo desbaratado. Mira, mira los tamales. ¡Wow! ¿Cuál es tu? ¿Este? Están bonitos, ¿verdad? So, there's one, two, three, four. We got four pumpkins. That one for... That one for... That one for... That one for... We got four pumpkins. These are for... ¿Qué es eso? ¿Es papi? My dad, my mom, and mine, my sister, and the babies. Pues yo ya voy a comer, que ya tengo hungry. Mírenla, mírenla. Ahorita la chamarra que me compré. Se cierra de aquí adentro. Se cierra de aquí adentro. Con cierre. Ay, me está pataliendo Santiago. Y luego ya se cierra de aquí arriba. Está bien largo. Tengo un calcetín que es, me quité el pantalón y se me quitó un calcetín y me dio flojera a engacharme y quitarme el otro. ¿Puedo tomar una grama? No, porque no te tomaste un grama. Miren. Esta es mi parte favorita del gorro. Pero esta era mi parte favorita, tiren. El gorrito. Que se es un gorronón, miren. ¿Cuál frío voy a sufrir? Parezco un mendigo Eskimo. Pero ya está ahí en la larga. La chamarra. I think it's so cute. Y este de aquí se abre, miren. El cierre. Espérense. Se abre, miren. Se abre así. Del cierre. Y ya nomás te lo pones para atrás así. Y parece como si tuvieras un mendigo animal ahí puesto. O a Oreo. Recargado en los hombros. Pero ya está bien bonita. Y era la última que daba ahí en la TG Max. Yo había puesto una foto de ella en Instagram. ¿Se me hace? Que yo la quería y ahora sí la agarré. Y lo bueno es que me va a dorar muchos inviernos. Y el año que entra ya está chamuscada porque se me quemó en algún lado o algo. Y tiene unas bolsotas bien... Uh, ¿qué hay aquí dentro con las piedritas? Las piedritas. Pero ya. Unas bolsas bien suave. Pretty cool, pretty cool. Pero sí, me encanta. Me encanta este jacket so much. Aquí puedo meter al niño cuando nazca ya. Vas a dar de pecho, mijo. Pero sí. Se me hace que esa chamarra está bien pesada, ¿no? Como, pesa. Pero, a ver, me encanta. Yo le digo a César. Estaba entre que sí, que no me la compraba. Pero ya después dije a César. Yo nunca podía ponerme chamarras así porque nunca había de mi talla o algo. No me quedaban. No se miraban bien. Actually, se me hace que no me quedaban. Yo batallaba para hallar mucha ropa. Y ahora que me quedan cosas así, me dijo, pues agárratela, you know. También le dije a mi mamá. Me dice, pues sí, aprovecha. Si algo te gusta, you know. Ya que bajaste, si te quedan, pues agárratela. Ay, ya me quedé el casete. Pero, hey. So. Ya voy a cerrar aquí el vlog, muchachos. Ojalá que les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo. Bye.